Nuevamente un honor y le doy el pase de hoy a Maíra para que pueda hacer su presentación. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un verdadero honor estar acá con ustedes. He escuchado las intervenciones de los compañeros anteriores y la verdad que he aprendido muchísimo. Como le comentaba a Rodrigo, a quien le agradezco la posibilidad de estar acá. Con Rodrigo nos une algunos desafíos en común del trabajo tan importante que él ha hecho acá en Guatemala. Soy guatemalteca y especialmente en el tema de derechos humanos y discapacidad psicosocial. Entonces para mí es un gusto. Yo voy a dar generalidades por el tiempo tan corto. Pienso que las preguntas irán definiendo intereses específicos y creo que eso va a ser lo más enriquecedor. Yo voy a hablar de algunas construcciones básicas de lo que es salud mental, discapacidad psicosocial para situarnos en este contexto. Algunos desafíos a nivel internacional, el contexto en que estamos y asimismo algunos instrumentos que utilizamos en salud pública sobre intervenciones, especialmente ahora con la crisis actual de la pandemia. Y algunas otras están a disposición siempre en todo lo que se llaman intervenciones humanitarias. Entonces, para el título que a mí me tocó era los efectos de la ansiedad colectiva en las personas con discapacidad psicosocial. Y para ello vamos a empezar definiendo algunas definiciones que utilizaré son de la OMS por ser el referente que nos manda, ¿verdad? Como mandato, las definiciones que se usan en todos los contextos para hablar de un tema en específico. La salud mental es definida por la OMS como un estado completo de bienestar físico, mental y social. Y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Cuando se trata de hablar de salud mental, es hablar también de ese sentido de la persona, de sentirse útil en el espacio en que está. Y tener el optimismo y la fuerza para seguir adelante con su vida y hacerle frente a la adversidad. No significa una vida llena de adversidad y mucho menos pues con el contexto asal, pero sí la capacidad para poderla enfrentar de la mejor forma posible. Vamos a definir en este contexto algunas situaciones importantes. ¿Qué es lo que entendemos como efectos normales de la situación actual y algunos otros trastornos que es lo que llamamos discapacidad psicosocial? Cuando nuestras estrategias de enfrentamiento no nos permiten continuar con sentimientos normales, entre comillas, ante una pandemia. La pandemia no es normal, pues por lo tanto los sentimientos que destinemos para ella o que susciten a raíz de esta experiencia, no podemos catalogarlos como normales, pero sí de alguna forma resilientes. O sea, tenemos esa capacidad para afrontarlas y entre ellos pues el estrés normal, ¿verdad? Que podamos encontrar entre esos temores, ansiedades y todo eso, ¿verdad? Pero que las angustias que sentimos, todos esos contextos que especialmente los hablaron mis antecesores, ¿verdad? Cuando hablaron del adulto mayor, que son sentimientos que son resultado de esta situación, pero que no nos doblan las fuerzas, o sea, podemos continuar con nuestra vida pudiendo enfrentarla. Sin embargo, hay momentos en que de alguna manera esto se agota, ¿verdad? Por diferentes circunstancias y entonces nos aparece la posibilidad de cambiar estos sentimientos, sensaciones, temores hacia algo más discapacitante, que son la discapacidad psicosocial y aparece en lo que llamamos, o lo AMS se llama trastornos mentales. Entonces, hay, entre los sentimientos comunes ante el momento actual, está miedo, por ejemplo, a enfermar, a que nos contagiemos en estos momentos y en última instancia a morir. Algunos otros, el temor que tenemos, sobre todo con las medidas de salud pública de muchos países, el temor a acercarnos, el temor a enfermar, a contagiarnos. Y también otras cosas sumamente importantes y reales, verá, como es el temor de perder el sustento laboral, como enfrentarle también a las crisis económicas, que lo cual ya está sufriendo muchas personas en este momento, verá que ya no se vuelve temor, sino que se vuelve una realidad. El hecho del aislamiento también, el sentirnos aislados y va a depender también eso de los apoyos psicosociales que tengamos, los apoyos familiares, el tipo de relaciones que tengamos también en ese aislamiento, verá, como pueden ser relaciones muy fructíferas. Sabemos también que hay, que aumenta la prevalencia y la incidencia de factores también de violencia y sobre todo de intrafamiliar. El miedo también a padecer y sentirse excluidos por razones de la misma pandemia, verá, por ejemplo, aquí en nuestro país se dio la situación de la migración, por ejemplo, verá, que fueron cantidad de personas deportadas de Estados Unidos. Y vinieron personas en aviones casi totalmente llenos con COVID positivo. Esto se experimentó un estigma, verá, una exclusión hacia las personas y aún después de la cuarentena o de las medidas que se implementaron de salud pública, al llegar a sus comunidades, pues fueron mal recibidos, verá, por el temor a la gente, por el temor del contagio. Y muchas situaciones similares, verá, que vivimos y que inciden más en perder, verá, toda esta estrategia que tenemos en algún momento de salud mental, de verdad. Vimos también a raíz de eso como las mismas personas que venían migrantes que COVID positivo, pues además de que pudo haber producido la misma enfermedad, trastornos neuropsicológicos o afectación propias físicas a nivel cerebral, también se desarrollaron, verá, situaciones como depresión, ansiedades extremas y en algunos casos psicosis en las personas que venían en estas condiciones. Entonces, todos estos factores no nos permiten a veces afrontar la situación y romper en algún momento nuestras posibilidades de resiliencia en un momento dado. Otra de las situaciones que definitivamente se enfrentan los países y nos enfrentamos los seres humanos es también no solo la pérdida personal, sino la pérdida familiar, verá, ya sea por enfermedad, por la pandemia, sea a nivel de morbilidad, pero también a mortalidad. Ya vemos lamentablemente el estrés que produce la muerte, verá, en nuestras familias, en algún momento, pues en Guatemala no hemos llegado todavía, estamos iniciando la curva alta de la pandemia, pero sí tuve la oportunidad de escuchar a algunos colegas, por ejemplo, en países muy afectados, como por ejemplo España, donde una de las cosas más importantes o más difíciles de ellos enfrentar era el tema del duelo en los sobrevivientes, verá, y de las familiares de las personas que fallecieron. En algunos casos, obviamente, en condiciones ideales, tenían que retrasar, verá, el hecho de enterrar a la persona o crear videos, por ejemplo, antes de morir, para que la persona pudiera hablar cuando ya sabían que la muerte era inminente. En fin, una serie de situaciones sumamente difíciles que, pues, en nuestro país todavía no las tenemos, pero sí sabemos de todas estas países que nos anteceden en cuanto a esta pandemia y todas las situaciones difíciles que han enfrentado y cómo las han enfrentado. Entonces, ¿qué nos puede hacer perder la salud mental? En estos momentos sabemos que un factor psicosocial importante es la pandemia. Sin embargo, alrededor de eso hay muchos otros factores psicosociales que también inciden y logran aumentar la crisis, verá, logran aumentar el número de factores psicosociales asociados a la pandemia, como ya mencioné, ¿verdad? Y están asociados también a los determinantes sociales de la salud. Cuando hablamos de determinantes sociales, son las circunstancias que rodean a la persona desde que nace, donde vive, donde crece y cambia mucho de lugar a lugar. Entonces, específicamente en cuanto a la pérdida de la salud mental, como mencioné anteriormente, se encuentra como primer caso el tema de la violencia, ¿verdad?, asociado a estas circunstancias que estamos viviendo. Y otros factores muy importantes, como hablé también, la pobreza, las personas que ya estaban pobres, esto pues viendo agudizar aún más, la situación de la pobreza, el desempleo, el trabajo no formal, por ejemplo, ¿verdad?, donde no hay ningún tipo de prestaciones laborales, en fin, muchas otras circunstancias que incidieron o están incidiendo también en la pérdida de la salud mental. Entonces, sabemos que esto nos lleva a, en algún momento, romper con la amostasia, ¿verdad?, de nuestros factores de afrontamiento, como mencioné, y a desarrollar trastornos mentales. Ya los trastornos mentales, epidemiológicamente hablando, son una carga en cuanto a las enfermedades no transmisibles. Está la pérdida de salud mental o está entre las enfermedades no transmisibles. Anteriormente, en la historia epidemiológica, ¿verdad?, sobre todo en países de Latinoamérica y sobre todo con menos desarrollados, como es el contexto de Guatemala, donde por alguna razón estamos catalogados en ingresos medios, según todas las mediciones a nivel internacional, aunque en estos ingresos medios, ¿verdad?, a veces el promedio no nos ayuda, porque con las desigualdades en cuanto a la riqueza, el promedio nos beneficia, pero cuando observamos en los países y hacemos análisis espaciales más específicos, vemos que probablemente la mayoría de la población está en pobreza y extrema pobreza, como es el caso nuestro, ¿verdad?, que el 60% está en pobreza y un 40-30% en extrema pobreza. Sin embargo, aparecemos en ingresos medios. Entonces, todos esos determinantes o factores psicosociales tienen aún a ahondar más. Todas estas situaciones, ¿verdad?, que se unen a la pandemia actual. Y cuando esta capacidad para gestionar nuestros pensamientos, nuestras emociones, comportamientos, ¿verdad?, e interacciones con lo demás, estos factores sociales, ¿verdad?, que también tienen que ver también la cultura, ¿verdad?, hasta políticos, y tienen que ver también con las posibilidades de cada país para enfrentarlos. Actualmente, como me referiré, me referiré más adelante cuando hable de algunos instrumentos a nivel internacional que se utilizan a nivel de salud pública para este tipo de enfrentamientos. Vamos a saber las brechas tan importantes que se dan de país a país, ¿verdad? Y otros factores de riesgo, pues, también están la edad, ¿verdad? Sabemos que hay condiciones relacionadas con edad. Por ejemplo, sabemos que los niños tienen una alta vulnerabilidad, tanto como los adolescentes, y la prevalencia también de trastornos en la niñez y adolescencia también es bastante alta, ¿verdad?, se habla hasta de un 15%. Por otro lado, tenemos los grupos, las poblaciones vulnerables, y que pueden sufrir un riesgo significativo mayor, ¿verdad?, de sufrir problemas de salud mental. Por ejemplo, problemas de salud crónicos, como bien se ha expuesto en todas las medidas de salud pública, como son las personas adultas mayores, y ahora no se tiene que ser tan adulto mayor para darse cuenta que cada vez aparecen más situaciones de enfermedades no transmisibles, como diabetes, como enfermedades cardiovasculares, etcétera, que hacen no solo más vulnerable, ¿verdad?, esta situación de la pandemia, pero también la posibilidad de desarrollar trastornos mentales. Está sumamente probado hoy y hay evidencia científica comprobable en la posibilidad de ese círculo vicioso, ¿verdad?, entre enfermedades crónicas no transmisibles y el desarrollo de trastornos mentales. Ambas, pues, se encuentran en un continuo, y otras, por ejemplo, niños expuestos al maltrato, al abandono, abuso de sustancias, grupos minoritarios, ¿verdad?, poblaciones indígenas que a veces están excluidas de los servicios de salud, y obviamente todas las personas sometidas a discriminación y violación de los derechos humanos, la diversidad sexual, y personas que ya cuentan con problemas de discapacidad psicosocial, ¿verdad? Son personas altamente vulnerables, y como ustedes saben, en el mundo entero, pues, se ha visto cómo las personas que están en confinamiento son las personas que han sido más secuestradas por el tema de la pandemia, ¿verdad?, que han sufrido más el contagio, obviamente, por las condiciones sociales en que están viviendo. Entonces, vemos las experiencias en lugares que llevan más cuantificación y más datos en cuanto a eso, cómo la afectación a esas personas es muchísimo mayor. Entonces, sabemos que los trastornos mentales previos, pues, es una forma, ¿verdad?, de factor de riesgo también para enfermar y morir por la pandemia. Entonces, cuando hablamos de trastornos mentales, ¿por qué hablamos de discapacidad psicosocial? Bueno, el trastorno mental por sí mismo podemos definirlo como trastornos que pueden ser transitorios, cuando hablamos, por ejemplo, de ansiedad, depresión, estrés agudo, pero también hay trastornos mentales crónicos, ¿verdad?, como cuando se desarrolla un trastorno afectivo bipolar, esquizofrenia, demencia, bueno, el tema de las adicciones que tienen ahí su continuo, y en fin, otros, el tema del suicidio, por ejemplo, todos estos son trastornos, están señalados así por la Organización Mundial de la Salud, y son entre los mayormente más afectados. Cuando hablamos de discapacidad psicosocial, vemos exactamente, según la Organización Mundial de la Salud, son las personas con diagnóstico de trastorno mental, pero que además han sufrido los efectos de factores sociales negativos. Como el estigma, la discriminación y la exclusión. Y esto lo pongo yo, ¿verdad?, es más allá de la deficiencia. O sea, podemos contar en un momento dado con una deficiencia que nos hace vulnerables o que nos desemboca o transitamos por el aparecimiento de un trastorno mental, por una deficiencia específica. Más sin embargo, la discapacidad psicosocial se adquiere por todos elementos externos sociales que no permiten a veces la rehabilitación efectiva de estos trastornos que afectan la salud mental, que pueden ser temporales o permanentes, pero que también esta temporalidad va a estar definida también de los recursos que tengamos de ayuda social en los diferentes países. ¿Por qué su importancia? ¿Por qué justificamos esto? Porque hoy millones en el mundo tienen trastornos mentales. Sabemos que las estadísticas son sumamente alarmantes y las tasas de suicidio son altísimas y van en ascenso. Los grupos vulnerables, ¿verdad?, hombres jóvenes en la epidemiología mundial. Sabemos también, aunque hay otros grupos que no se miden tanto como factores ocultos, por ejemplo, los adultos mayores, ¿verdad?, cuando dejan de tomar su medicamento, cuando cometen acciones por omisión o por acción que también los conduce al suicidio, pero muchas acciones están invisibilizadas, ¿verdad?, de los contextos y de las mediciones que se hacen en los sistemas de salud. Sabemos también que la niñez, como mencioné anteriormente, y adolescencia está altamente afectada, ya sea por problemas, más que todo que afectan su capacidad cognitiva, que pueden ser de diferentes índoles, desde congénitas, adquiridas, etcétera, pero también por la vulnerabilidad del contexto social, ¿verdad?, por ejemplo, si son objeto de violencia, maltrato, negligencia, etcétera, ¿verdad?, que es donde más se ve afectado la niñez y adolescencia. También nos justifica las brechas de atención. En países como el nuestro, en países subdesarrollados, tenemos una brecha de atención entre un 75 y 85 por ciento. Quiere decir que de las personas que tienen un trastorno mental hoy, solo 15 por ciento será atendida en el sistema de salud y de este 15 por ciento tendrá que ver, este 15 por ciento tendrá que estar muy asociado a la posibilidad de tener recursos económicos y para tener atención de mayor calidad, desafortunadamente. Aún en países desarrollados del primer mundo, la brecha de atención aún existe. O sea, en el mundo entero no hay posibilidad de cerrar esa brecha. Siempre existe en menor o mayor proporción. Y la epidemiología así da cuenta de verdad. Algunos trastornos son más superados en algunos países donde la atención es más inmediata. Por ejemplo, ansiedad y depresión. Sin embargo, las brechas ante esquizofrenia, trastorno bipolar, continúan siendo grandes aún en países desarrollados. Por otro lado, que ya me referí, las comorbilidades, ¿verdad? Sabemos que además de los trastornos mentales por sí mismos de los que he mencionado, hay otros trastornos también que afectan la personalidad, ¿verdad? Como hablamos con relación a la violencia, los abusos sexuales tempranos, la violencia extrema, la violencia cotidiana, la violencia crónica también predispone a otras situaciones de afectación en la salud mental, que si bien es cierto, no todas desembocan en trastornos mentales por sí mismos, ¿verdad? Sí afectan de manera importante la personalidad y la resiliencia de las personas para afrontar estas situaciones y la posibilidad de desarrollar un trastorno mental. También sabemos que hay mediciones importantes, ¿verdad? Y en algunos documentos que les voy a mencionar, se puede estudiar un poco más profundamente eso, ¿verdad? Como son los años perdidos por discapacidad. En fin, que la posibilidad o el grado de afectación que tenemos al sufrir estos trastornos mentales es sumamente importante y nos afecta de diferentes maneras. Me voy a referir ahora a algunos referentes internacionales. Actualmente contamos con algunos recursos. En el mundo entero se han desarrollado muchos recursos para afrontar estas situaciones de diferentes maneras. y de alguna forma todos los países han hecho esfuerzos importantes unos más que otros en cómo enfrentar esta situación y desarrollar recursos importantes y necesarios para hacer un afrontamiento a esta pandemia. La OMS ha desarrollado muchos recursos, ¿verdad? de los tal vez unos tres o cuatro recursos que nos permiten tener esas posibilidades de cómo abordar los aspectos psicosociales en este tema del COVID específicamente. Pero además hay una construcción de recursos alrededor de eso que tienen algunos años de existir y que también nos orientan hacia las intervenciones psicosociales que pudieran ser más adaptadas para estos contextos. También decirles que estos alineamientos, ¿verdad? tienen que ver en la forma en que nos afectan estos trastornos mentales, ¿verdad? y a través de modelos ecológicos que se han desarrollado. Y esto no es más que ver cómo nos afecta, por ejemplo, a nivel individual, por ejemplo, a nivel relacional, es decir, a través de las relaciones interpersonales, a nivel de las comunidades y a nivel social. En cuanto a nivel individual, pues sabemos que una de las formas más fuertes o más complejas es el suicidio, ¿verdad?, que se llama también dentro del contexto de las definiciones como una violencia autoinfligida, ¿verdad? Es la forma más dura, más compleja, ¿verdad?, de un padecimiento, de una pérdida de la salud mental y el enfrentar el suicidio, ¿verdad?, tanto para quien lo comete, que es la muerte, pero también es el continuo, ¿verdad?, de los intentos suicidas que muchas veces, pues, también le dejan secuelas importantes y sobre todo la familia alrededor de esto. También en la parte individual tenemos, pues, los aspectos, los trastornos de tipo individual, ¿verdad?, como todos los trastornos que se mencionaron anteriormente y que afectan a la persona en sí misma, pero también obviamente se van construyendo a nivel relacional porque la familia también se ve afectada de manera importante ante el padecimiento de un familiar, ya sea por la carga, que eso significa, a veces por el no los apoyos sociales que se tienen alrededor de esos trastornos y el desconocimiento de no saber qué hacer. Y, por otro lado, los aspectos a nivel comunitario, también me referiré a algunos instrumentos y algunas estrategias a nivel comunitario para afrontar estas situaciones y cómo hoy la evidencia es muy importante de cómo los modelos para afrontar estas situaciones han pasado de modelos biomédicos a modelos, a modelos de beneficencia para estar hoy en modelos sociales que son modelos comunitarios, que son los modelos más eficientes, más efectivos y sobre todo más respetuosos de derechos humanos en cuanto a las personas que padecen trastornos mentales para ser abordados. Y, obviamente, todo está esto en un contexto social que tiene que ver con políticas públicas, con todo el andamiaje de justicia social, de leyes, de todo lo que está de protección a los derechos humanos de las personas con discapacidad psicosocial. O sea, que es una forma importante. Este modelo ecológico se desarrolla también desde un inicio cuando aparece el primer informe sobre violencia en el mundo, ¿verdad? Este informe aparece como en el 2003 y es un informe que también viene a revolucionar, ¿verdad? Todos estos conceptos y cómo, pues, nos señala ahí estos aspectos que les estoy hablando, que lo pongo como referencia. ¿Cuáles son nuestros ejes a tratar dentro de un mismo contexto? Entre los programas que nosotros tenemos, ¿verdad? Sobre todo a nivel local, algo muy importante es el ciclo de vida, ¿verdad? ¿De quién estamos hablando? O sea, ¿qué grupo etario nos estamos refiriendo? No es lo mismo y las afectaciones son diversas de acuerdo a este grupo etario, ¿verdad? Sabemos los problemas de niñez, adolescencia, de forma específica, ¿verdad? Lo que podemos encontrar en esa etapa de la vida. Luego en la edad adulta sabemos también la incidencia y prevalencia y la mayor posibilidad de enfermarnos a qué edad sucede. Y sobre todo cuando me voy a referir nuevamente al suicidio, ¿verdad? Que sabemos que es algo que aparece en adolescentes, ¿verdad? Y en hombres, por ejemplo, ¿verdad? Cuando hablamos de género. Y así, por ejemplo, las demencias, ¿verdad? Que sabemos que aparecen en los adultos mayores. Todas esas construcciones de grupos etarios nos permiten, ¿verdad? Tener programas y tener la posibilidad de irnos guiando y la importancia que debemos tener, el enfoque que debemos también psicosocial de acuerdo al ciclo de vida en que cada ser humano se encuentra. Las situaciones culturales también, el poder entender por razones de cultura cómo interpreto yo esas actuaciones conductuales o estos trastornos, sobre todo porque son aspectos olvidados en la mayoría de sociedades y que han sido estigmatizados, poco abordados y por lo tanto poco entendidos. Y pues históricamente se les ha dado muchos espacios o muchas connotaciones mágicas, religiosas, hasta demoníacas en cuanto a estos padecimientos al no encontrar una explicación muchas veces lógica ante estas situaciones, sobre todo porque en algunos casos son problemas que aparecen en un momento a otro, que pueden debutar en un minuto y al siguiente minuto pues la persona puede presentar con un problema que afecta de manera importante, por ejemplo, su contacto con la realidad, ¿verdad? Cómo son las psicosis, hablando de esquizofrenia, trastorno bipolar o una psicosis reactiva breve. O sea que a veces puedes explicar eso cuando no hay una educación en salud específica, en salud mental, es sumamente complejo. Y aún con los recursos sigue siendo complejo, ¿verdad? En muchas circunstancias. Hablar también de género, ¿verdad? Lo que hoy, por ejemplo, sabemos, la importancia, por ejemplo, de la depresión postparto y las consecuencias que eso tiene, tanto para la persona que lo padece como también a la niñez, ¿verdad? El fruto de esa gestación. Hoy se está dando mucha importancia porque se dice que hasta un 40% en postparto puede aparecer una depresión. Y sabemos también la vulnerabilidad, ¿verdad? En cuanto hablamos de género, ya hablé del suicidio con respecto a la mayor prevalencia e incidencia en el sexo masculino, pero también sabemos toda la vulnerabilidad en los grupos vulnerables, ¿verdad? De la diversidad sexual. Entonces, eso pues hace muy importante el abordaje de estos trastornos. Me voy a referir ahora a algunas construcciones, algunas experiencias, algunos desarrollos que han tenido, sobre todo de la OMS, ¿verdad? En cuanto al afrontamiento de la pandemia, se los dejo en pantalla. Y algunos pocos, muy poco específicos, ¿verdad? Que están situados en la niñez, como es estos aspectos especialmente para explicar a los niños, ¿verdad? El tema de la pandemia. Hay otros instrumentos, por ejemplo, muy importantes, como es la primera ayuda psicológica, donde hacen una descripción sumamente importante, ¿verdad? De todo lo que podemos hacer en estos primeros momentos, ¿verdad? Del aparecimiento de cuando es necesario el abordaje y los apoyos psicosociales por los cuales podemos prestar ayuda. Quiero decirles que esta primera ayuda psicológica no se necesita ser profesional para poderla conocer y tener un recurso para ayudar a los que nos necesitan, ¿verdad? Tiene que ver mucho con el respetar la seguridad, con la dignidad, con los derechos, ¿verdad? Con la adaptación, aprender la adaptación de las diferentes culturas, considerar medidas de respuestas a emergencias, ¿verdad? Y el autocuidado. O sea que son guías muy importantes que nos permiten poder, poder, cada uno, ¿verdad?, cuando hay cierta voluntad y depende en el contexto que nos encontremos, poder prestar esa ayuda, ¿verdad? Y está hecha realmente no necesariamente para personas profesionales o que nos hemos dedicado a estos temas, sino que personas que probablemente necesiten atención especial en una situación de crisis, ¿verdad? Yo no me voy a extender en cada una porque son muchísimas páginas y cada una tiene algo muy importante, pero se las menciono como recursos y algunas pautas, ¿verdad?, que se pueden encontrar en cada una de esas, ¿verdad? Y hay, por ejemplo, cómo afrontar estas situaciones de crisis, ¿verdad?, los servicios de apoyo disponibles en las comunidades y cuestiones de seguridad, ¿verdad? Cómo, por ejemplo, en esta guía de primeros auxilios, hace pautas muy importantes y muy simples, como, por ejemplo, solamente el observar, ¿verdad?, por ejemplo, el escuchar, cómo se debe observar, por ejemplo, ¿verdad?, y cómo se debe escuchar, por ejemplo, qué no debemos de hacer en esa escucha, ¿verdad?, y cómo podemos conectar con las personas en esos momentos de crisis. O sea, son pautas muy importantes que nos ayudan, ¿verdad?, a prestar ayuda a quien la necesite. Y, pues, se mencionan ahí todos esos aspectos psicosociales. Actualmente, la OMS está en proceso de probar una presión grupal de este manual, ¿verdad?, de esta primera ayuda psicológica que todavía no está, pero que, obviamente, está, y también para evaluar el suicidio. Hay otros, también otros manuales desarrollados también por la OMS, que es Enfrentando Problemas Plus, que es una ayuda psicológica individual para adultos con problemas de angustia y en comunidades expuestas al estrés, ¿verdad?, en este caso es todos, ¿verdad?, por el mismo situación de la pandemia, pero que también es de un recurso de mucha ayuda, ¿verdad?, que nos puede ayudar a prestar este tipo de ayudas, ¿verdad? Hay otros recursos también, como la guía IAS, que eso es más usada para salud pública, ¿verdad?, y cómo se integran los aspectos de salud mental y los aspectos psicosociales en una serie de pirámides necesarias, ¿verdad?, en las comunidades para no dañar, para promover los derechos humanos, la igualdad, ser participativos, ¿verdad?, cómo fortalecer los recursos a nivel comunitario, las capacidades existentes y cómo adoptar intervenciones en los distintos niveles de atención, ¿verdad? Aquí les dejo un poquito la pirámide, ¿verdad?, que cómo se deben de integrar los servicios básicos. Se supone que una de las cosas más importantes es el fortalecimiento comunitario y el familiar, ¿verdad?, la activación de redes sociales, los espacios también para niñez, ¿verdad?, y los soportes con enfoque cultural, como se mencionó anteriormente, ¿verdad?, también un soporte no especializado persona a persona, donde se pueden utilizar todos los otros recursos que se mencionaron, que es lo que llamamos la atención primaria en salud, que es el primer acceso que podemos tener en una comunidad, ¿verdad?, es donde podríamos o deberíamos al menos encontrar soporte emocional y soporte práctico por trabajadores comunitarios, ¿verdad?, y aún como les dije, personas no especializadas en salud mental, llámese psicólogos, psiquiatras, pero que pueden adiestrarse en estas guías fácilmente y poder ser colaboradores en este sistema de salud. Y también, y luego para pasar y poder remitir a servicios especializados, ¿verdad?, que ya sabemos que es cuando el trastorno mental se instaura, como son los trastornos mentales o discapacidad psicosocial, y hacer frente a los mismos, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer, ¿verdad?, pero debemos siempre pensar a nivel comunitario cuáles son las cuestiones existentes y cuáles tenemos, con qué recursos contamos, ¿verdad? Sabemos que no hay un enfoque único que va a depender mucho de país a país los recursos con los que contemos. Desafortunadamente, yo les puedo hablar tristemente de mi país porque estamos muy lejos de encontrar un sistema de salud mental adecuado y tiene que ver como, por ejemplo, con los recursos o el sistema de salud pública disponga para los recursos en salud mental o el sistema de salud mental. Acá en nuestro país, el 1% únicamente del presupuesto a salud se va a salud mental y de ese, el 90%, se va para el único hospital psiquiátrico donde hay 300 personas institucionalizadas y lo cual hoy, pues, tenemos medidas cautelares por violación a los derechos humanos. Eso significa que no hay recursos para la salud mental, ¿verdad? Son sumamente estrechos, sumamente limitados y no logramos cubrir, pues, la atención en la salud mental mucho menos los llamados que hace la promoción de lo que es la salud pública o la atención primaria en salud, ¿verdad? Que está compuesta principalmente por la promoción, todo lo que debemos saber antes de enfermarnos, por ejemplo, que tiene que ver con estilos de vida saludables, todo lo que nosotros podemos proporcionar a nivel de los diferentes espacios comunitarios o del lugar donde vivimos que nos permiten mantener una salud mental adecuada o lo más adecuado posible y que tiene que ver con las condiciones psicosociales que mencioné anteriormente. Entonces, la promoción debería ser como lo más importante en contexto de países y, pues, los países que lo trabajan nos llevan mucho adelante, ¿verdad? Seguidamente por la prevención, que es los factores, que es evaluar los factores de riesgo que nos pueden afectar para el rompimiento, ¿verdad?, de esa salud mental, como hablé también, de esa resiliencia, de esa amostasis y cómo los podemos evitar. Por ejemplo, les puedo poner, por ejemplo, en la cuestión de, al cometer un suicidio, sabemos que la depresión es un factor fundamental, digamos, en que pueda desarrollar un suicidio, un trastorno bipolar, por consiguiente, y, por ejemplo, situaciones como en las demencias, que hay factores de riesgo ya muy bien estudiados, ¿verdad?, como las hiperlipidemias, por ejemplo, las enfermedades, todas las enfermedades cardiovasculares, todas, muchísimos factores, ¿verdad?, que nos pueden hacer predisponer a tener demencia, ¿verdad?, y son enfermedades que el suicidio está aumentando, por ejemplo, las demencias están aumentando de forma acelerada, ¿verdad?, los factores asociados a la depresión, como les mencioné, la depresión postparto, ¿verdad?, y en este caso, pues, todas estas situaciones que están asociadas a la pandemia actual, ¿verdad?, y cómo podemos ayudar también para poder, de una mejor manera, ayudar en esta crisis, ¿verdad?, y, por ejemplo, ¿verdad?, vamos a mencionar algunos aspectos generales, como la situación del acceso a las noticias, ¿verdad?, el poder estar bien informados, por ejemplo, todas las expectativas, ¿verdad?, todo lo que no está, todo lo que señala a futuro, pero que no está, ¿verdad?, y que muchas veces no está, porque nuestros sistemas de salud no lo han abordado de una manera consistente, brindando los apoyos psicosociales pertinentes a nivel de salud pública y también, sobre todo, la información que debemos tener, entonces, nos bombardean las redes sociales, se crean expectativas, se crean situaciones inexistentes en la mayoría de los casos que generan un estrés importante en la vida cotidiana. Entonces, ¿qué es? No solo los profesionales de salud mental podemos, que no solo los profesionales de salud mental también pueden brindar, ¿verdad?, como el dar ayudo y apoyos prácticos, ¿verdad?, de manera no invasiva, evaluación de las necesidades de las personas, sus preocupaciones, el atender, digamos, en países a las necesidades básicas. Muchos países, si se han dado cuenta, han desarrollado los programas sociales como ayuda humanitaria y en algunos otros, pues, ayudas sociales como los salarios, poder retribuir algo de salario, ayudas en bienes materiales, ¿verdad? En fin, todas esas ayudas son aspectos psicosociales que favorecen el hecho de mantener la salud mental. Por ejemplo, la escucha a las personas, ¿verdad?, las impresiones, el reconfortamiento, las ayudas para sentir la calma, cómo acceder a la información apropiada, ¿verdad?, y la protección hacia otros peligros, entre ellos, el más importante, la violencia. Entonces, en la ayuda responsable hay algunos aspectos muy importantes, como respetar la seguridad, la dignidad y los derechos humanos de las personas, cómo adaptar las propias acciones a la cultura de las personas, cómo considerar, además de las medidas que puede brindar el país, ¿verdad?, otras medidas de respuesta a la emergencia y algo muy importante es el autocuidado. Me voy a referir ahora a una guía muy importante a nivel de salud pública que es la guía de intervención humanitaria, MHCAP, por sus siglas en inglés, ¿verdad?, y el manejo clínico de los trastornos mentales, neurológicos y por uso de sustancias en las emergencias humanitarias. Esta guía precisamente se crea, ¿verdad?, por el hecho como en el 2007 más o menos, precisamente después de muchos estudios a nivel de países en cuanto a las dificultades en las brechas que ya mencioné. Entonces, esta guía puede ser aprí... Si me pueden ayudar, ¿cómo está el tema de mascotas en vistas del este? ¿Por qué no? Bueno, entonces, es un programa de la Organización Mundial de la Salud que se ocupa de la falta de atención para las personas con trastornos mentales, neurológicos y por uso de sustancias específicamente utilizada en casos humanitarios, ¿verdad?, y en momentos de crisis. Cuenta de varios principios, ¿verdad?, entre uno es la atención al bienestar general y es evaluar el contexto de cómo están las personas y cómo están a nivel individual y a nivel comunitario. También señala cómo debemos comunicarnos, ¿verdad?, como mencioné anteriormente, la no intrusión, la no posibilidad de creer que las personas, ¿verdad?, siempre hablen de sus problemas y no que respetar ese principio de comunicación a través del escucha, lo que para nosotros puede ser importante para la persona puede tener una relevancia prematura, ¿verdad? Los parámetros en cuanto a la reducción del estrés, también cómo debemos evaluar cada trastorno, hay protocolos estandarizados de cómo debemos evaluar y para poderle poner un nombre a cada trastorno y por lo tanto poder iniciar el principio de tratamiento en cada caso, ¿verdad? Y está basada también como eje transversal en la protección de derechos humanos. Entonces, estas son de las guías más que todo que pueden favorecer a todo lo que son las intervenciones psicosociales a nivel personal. Por ejemplo, ¿verdad?, en cuanto al estrés, que es lo que es donde nos vamos a centrar un poco más, hay principios de reducción del estrés y del fortalecimiento de apoyo social. Por ejemplo, podemos hacer preguntas o investigar las posibles causas de estrés y la disponibilidad de apoyo social pensando o haciendo preguntas o haciéndonos preguntas como ¿qué es lo que nos inunda más nuestra preocupación últimamente? ¿Cómo estamos manejando esta preocupación o cómo se está manejando esta preocupación? ¿Qué cosas nos ayudan? O sea, ¿qué situaciones nos ayudan que dan consuelo, que dan fuerza, que dan energía? Por ejemplo, muchas veces pueden ser los hijos, los padres, las metas, muchísimas situaciones, ¿verdad?, que cambian de contexto a contexto y de persona a persona. ¿Con quién, por ejemplo, nos sentimos más cómodos para hablar de nuestros problemas? ¿Y cuando no nos sentimos bien, ¿a quién acudimos para pedir ayuda o consejos? Preguntas importantes como, por ejemplo, ¿cómo describir o cómo describimos la relación con nuestra familia? ¿Sentimos realmente apoyo en la familia, en los amigos? ¿Y qué pasa cuando nos sentimos estresados, verdad? También, algo muy importante es la atención a los indicios de maltrato y negligencia, por ejemplo, como situaciones de abuso sexual o maltrato físico, ¿verdad?, incluido la violencia intrafamiliar, mujeres, niños, personas de edad avanzada, miedo excesivo, muchas veces que no son manifiestos a través de las palabras, pero sí a través de observaciones corporales. Renuencia, por ejemplo, a hablar del asunto cuando se está presente un familiar, por eso en algunos manuales de violencia intrafamiliar o de la mujer casi siempre pues se espera un lugar privado e individual para poder ser abordado y estar muy atentos también a los indicios de negligencia, ¿verdad?, especialmente con los niños y en este caso con personas con discapacidad psicosocial y personas de edad avanzada, ¿verdad? si la persona hay signos de ese tipo se prefiere casi siempre no la ausencia, ¿verdad?, o poder hablar en privado con la persona si se sospecha, ¿verdad?, cuando hay sospecha de estas situaciones y con el consentimiento siempre de la persona que recurse y poder proporcionarle los apoyos, ¿verdad?, cuando tenemos toda la información que hemos logrado obtener a través de este tipo de acercamientos, ¿verdad?, podemos comenzar nuestra intervención a través de técnicas de resolución de problemas, ¿verdad?, que están muchas están explicadas en todas las guías que les expliqué, ¿verdad?, o que mencioné y que todas están en acceso a internet, pero una de las cosas más importantes, por ejemplo, no dar consejos en directo, ¿verdad?, sino más que todo tratar que la persona busque sus propias soluciones, ¿verdad?, siempre dejar los espacios abiertos, preguntas abiertas, comentarios abiertos y la intrusión es algo que no favorece ninguna situación, ¿verdad?, en estos momentos críticos. y también cuando estamos ante niñez y adolescencia, ser muy observados y también intervenir, ¿verdad?, las causas de estrés en los cuidadores. Es también mandatorio, ¿verdad?, los reforzamientos del apoyo social, especialmente de la familia, cuando lo hay, ¿verdad?, amigos, la comunidad, que sean confiables y que estén dispuestos a proporcionar ayuda y todo eso, pues, sabemos que debemos de contar con el consentimiento de la persona para tener un respeto a su dignidad y hacia sus derechos humanos, ¿verdad?, y para ser remitida a situaciones sociales, a todas las situaciones alrededor que pueda prestarse de acuerdo al sistema de salud. Y podemos enseñar técnicas para el manejo del estrés, ¿verdad?, como, por ejemplo, formas positivas de relajación de acuerdo al contexto cultural y ciertos ejercicios de respiración, por ejemplo, ¿verdad?, y si en algunos casos, como hablamos de la pirámide, ¿verdad?, que esto se sale de contexto, pues, de ahí remitiendo al sistema de salud más especializado. La atención a los cuidadores siempre es bien importante, igual a los acompañantes, ¿verdad?, acerca de las preocupaciones, de la ansiedad, sobre todo cuando se trata de cuidadores con personas con discapacidad psicosocial o personas con problemas neurológicos o por uso de sustancia, la carga que representa para ellos su capacidad para realizar otras actividades, ¿verdad?, muchas veces el cansancio físico, las fuentes de apoyo que puedan tener disponibles y si hay otras situaciones, otras ayudas a nivel comunitario, familiar, que puedan también ser relevantes para ayudar, ¿verdad?, el bienestar psicológico también de los cuidadores. Entonces, todo esto nos permite, pues, tener un contexto bastante amplio, ¿verdad?, para proporcionar información y poder ayudar en el mayor apoyo posible. Como ustedes saben, cada cosa que les hablé, hay manuales especializados que no me voy a, por el tiempo, ¿verdad?, no me voy a referir a cada uno de ellos porque, pues, es bastante largo, ¿verdad?, pero decirles que además en esta sintomatología del estrés que es donde más nos estamos enfocando, las personas también pueden presentar una serie de dolencias físicas inespecíficas que a veces carecen o a las visitas médicas no se les encuentra una causalidad específica física, ¿verdad?, y muchas veces inclusive psicológica. A veces muchas de las personas transitan por visitas a médicos de diferentes especialidades o médicos generales y entonces es donde muchas veces son producto o reacciones a experiencias potencialmente traumáticas, ¿verdad?, durante el último mes, ¿verdad? Es probable que en la medida que avance la pandemia en diferentes países estos problemas pues vayan en creciendo, ¿verdad?, para hacerse un poco en algunos casos pues si no se tiene atención inmediata o los recursos de afrontamiento pues estos pueden volverse más crónicos hasta poder desarrollar un trastorno por estrés postraumático, ¿verdad?, que no es más que la sensación de revivir esos episodios traumáticos, la evitación y los sentimientos exagerados de las amenazas permanentes, ¿verdad?, y que generalmente duran más de un mes, ¿verdad?, después de la experiencia potencialmente traumática. Entonces sabemos que después del tiempo es algo muy importante en la evaluación, ¿verdad?, porque no es lo mismo, ¿verdad?, padecer ciertas situaciones y luego tener resiliencia o hay momentos también en la vida de cada uno, ¿verdad?, que potencialmente estresantes, pero que luego aparece un proceso de calma y de homostasia, ¿verdad?, que podemos lidiar con ello. Mientras que los procesos, ¿verdad?, donde se instalan las situaciones traumáticas ya pueden tener lugar al establecimiento de trastornos más como depresión y un trastorno de estrés traumático, ¿verdad?, como mencioné antes, el continuar con esa ansiedad por temor o peligros vinculados con ese suceso, ¿verdad?, tener trastornos del sueño también, tener, padecer falta de concentración, ¿verdad?, pesadillas, evitación de pensamiento, recuerdos asociados, ¿verdad?, el nerviosismo exagerado, por ejemplo, ¿verdad?, el aturdimiento, ¿verdad?, que podemos llamarle como una conmoción, emociones, por ejemplo, a veces que se salen del contexto, como por ejemplo el llanto fácil, en algunos casos puede haber agresividad, el aislarse, ¿verdad?, el retrenimiento y conductas de riesgo en adolescentes como las adicciones, comportamientos regresivos en los niños, ¿verdad?, que pueden ser y también totalmente normales, ¿verdad?, y en todos los recursos que le di hay unas formas especiales de afrontarlos, ¿verdad?, como por ejemplo jamás utilizar el castigo, ¿verdad?, que eso solo hace creciendo además de que pues es un maltrato, ¿verdad?, palpitaciones, mareo, dolores de cabeza, en fin, hay muchísimas situaciones, ¿verdad?, que nos pueden poner en el contexto de lo que puede circunscribirnos o puede hacernos comprender, ¿verdad?, que una discapacidad psicosocial se está instalando, ¿verdad? Igualmente, ¿verdad?, el estrés agudo que se vive con el duelo pueden tener una gran variedad de problemas psicológicos en específicos, ¿verdad?, también físicos como los que mencioné y el duelo pues es una tristeza normal, ¿verdad?, es una pérdida y pero cuando dura mucho tiempo, ¿verdad?, más allá de seis meses, pues ya podemos hablar de duelos con difícil resolución y pues ya son otro tipo de tratamientos y intervenciones que debemos de hacer, ¿verdad? y siempre todas las preguntas la escucha, ¿verdad?, es de las cosas más importantes, ¿verdad?, y en el duelo siempre tratamos de arrepentirnos a los últimos seis meses. Yo les contaba un poquito de cómo afrontaron, ¿verdad?, estas situaciones de duelo en algunos países donde se salió de las manos, ¿verdad?, donde hubo una alta o está viendo o algunos ya van bajando como el caso de España y Italia, ¿verdad?, pero que hicieron intervenciones psicosociales para mitigar un poco las situaciones del duelo. Entonces, usaron también, por ejemplo, la telemedicina o la teleasistencia, ¿verdad?, desde diferentes aspectos, por ejemplo, aquí en Guatemala, la Asociación de Psicólogos, la Asociación Psiquiátrica, muchas, la Asociación de Higiene Mental, en fin, muchas organizaciones, muchas organizaciones están prestando ayuda, ¿verdad?, y eso pues ayuda muchísimo, ¿verdad?, a poder enfrentar esta crisis de la mejor manera y los aspectos psicosociales. Obviamente, como mencioné, los factores de riesgo psicosocial que muchas veces escapan y que tienen que ver con los sistemas de cada país tienen que ver con fuerzas tan importantes como son las ayudas psicosociales, sobre todo de tipo económico y social, ¿verdad? Entre los aspectos, ¿verdad?, de las sociedades, ¿verdad?, es cómo involucrar a las sociedades, los actores de cada comunidad, ¿verdad?, cómo formar esos actores, ¿verdad?, cómo a mí, pues, me ha tocado ir a capacitar en estas guías, y realmente son de gran ayuda, sobre todo actores comunitarios en salud que no son especialistas, pero que están preparados a nivel de sus comunidades para poder de alguna forma colaborar con esas estrategias. Entonces, una primera etapa es la participación, ¿verdad?, y la conexión, ¿verdad?, también cómo ayudar a los lugares, a los determinados lugares a evaluar los riesgos y medir la resiliencia, que la resiliencia es más que la preparación que tengamos ya tanto a nivel individual como lo colectivo, ¿verdad?, el adoptar medidas también a nivel de resiliencia, ¿verdad?, la organización que debemos tener tanto a nivel individual como social, ¿verdad?, comunitario. Por ejemplo, creo que la información, la preparación es algo muy importante, ¿verdad?, aún con, creemos que aún en estos espacios que nos dedicamos a la salud mental, puedo decirles que no siempre estamos preparados, ¿verdad?, muchas veces debemos de prepararnos para todo porque eso también disminuye las situaciones de estrés, ¿verdad?, con qué contamos, qué recursos cuenta nuestro país, qué pasa si nos enfermamos, qué pasa si se enferma un familiar, ¿verdad?, cómo podemos evitar, cuáles son las mejores formas de información, en fin, el aprendizaje, ¿verdad?, cómo aprender también de los errores, ¿verdad?, de las cosas que no se deben de hacer a nivel de otros países y de nuestros países, ¿verdad?, y al final, ¿verdad?, cómo nos podemos preparar, anticiparnos, prepararnos de alguna manera aún ya dentro de la pandemia, ¿verdad?, para reducir el impacto y hacerle frente y recuperarse más a largo plazo las amenazas y tensiones, ¿verdad?, sin comprometer muchas cosas a largo plazo. Y hablé de todos los grupos sociales y la vulnerabilidad que se puede encontrar en cada uno de acuerdo a su edad, de las relaciones de interpersonales, de pareja, con los hijos, ¿verdad?, todos los actores de riesgos asociados también a desarrollar todas estas situaciones y vemos que no para todos, como se dije, es igual la ayuda alimentaria, ¿verdad? Entonces, ¿qué se debe? ¿Qué se debe hacer? Brindar siempre información precisa y tranquilizante sobre el riesgo, en este caso, del COVID-19, ayudar, ¿verdad?, a reconocer señales de estrés en uno mismo y en sus seres queridos y en las personas que tenemos alrededor, enseñar cómo aliviar las reacciones de ansiedad y proporcionar recursos para que puedan buscar más ayuda si fuera necesario. Algunos principios de claves también importantes, ¿verdad?, es promover un sentido de seguridad. Hay que tratar de saber, ¿verdad?, que los temores pueden reducirse a través de la educación, conociendo, ¿verdad?, aprendiendo los sistemas de protección, lo que podemos hacer por uno mismo, por nuestros seres queridos, ¿verdad?, y las posibilidades que hablé, cómo enfermarse grave e inclusive los riesgos que podemos sufrir. También la promoción de un sentido de autoeficacia propia, ¿verdad?, y a nivel de las comunidades, ¿verdad?, y cómo podemos controlar el curso de la enfermedad y proteger a la familia. Por ejemplo, si se dan cuenta, uno de los grupos más vulnerables... Hola, buenas noches. Sí, perdón. Nada más recordarle que ya, digamos, por cuestiones de tiempo, tenemos que ir hablando a la parte de preguntas. Entonces, cuando usted nos indique, pasamos a esa... Perfecto. A las preguntas. Entonces, si quieren, mejor para... Si quieres, ya voy a cerrar. Solo voy a buscar aquí una diapositiva que pueda, ¿verdad?, para ayudar un poquito más, ¿verdad?, para cerrar. Ok. Bueno, entonces, para cerrar, por en aras del tiempo, perdón por extenderme, al final, ¿verdad?, debemos de saber, sobre todo los proveedores de atención médica, que hay que transmitir de manera clara y autorizada los mensajes oportunos, también buscar únicamente los mensajes que sean apropiados, usar un estilo flexible de comunicación, ¿verdad?, que se adapte a los diferentes niveles de manejo de estrés, ¿verdad?, y el nivel de amenaza de cada uno. La cultura, hablé, es importante, sobre todo en países como el nuestro, que les pongo de ejemplo, ¿verdad?, donde tenemos una diversidad de... Somos multietnicos, multiculturales, y debemos de hacer, pues, las adecuaciones importantes para cada cultura y abordar de manera importante, pues, el conocimiento, la confianza y los materiales que tengamos y los recursos que tengamos en cada país. Dejo también una bibliografía importante, ¿verdad?, para poder abocarse, ¿verdad?, sobre los... todos los elementos que toqué. Así que dejo por acá, ¿verdad?, y pues esperamos las preguntas. Gracias. Doctora, bueno, muchísimas gracias por su exposición, fue de suma relevancia e importancia de mi parte como profesional en psicología y considero que es uno de los temas que reviste de una necesidad de abordaje fundamental y sin embargo en el contexto por lo menos costalicense y también sé que centroamericano no se le da la importancia que requiere. Mucho ha permitido usted, mucho ha conversado y de hecho ahí es donde se dirigen las preguntas que tenemos. Usted nos habló muchísimo de hablarlo desde una perspectiva ecológica, desde un análisis ecológico y cómo podemos integrar de forma amplia este fenómeno de modo de que podamos entender que, por ejemplo, el concepto de discapacidad psicosocial es sumamente amplio y que es un concepto que requiere un análisis importante a nivel estructural y cómo la violencia social y las violencias sociales se terminan vinculando con este concepto. me pareció fundamental esta relevancia que le da usted al tema del autocuidado ya que en un momento como el que estamos viviendo si bien es cierto debería haber una responsabilidad estatal también tenemos que darle importancia tanto a las personas profesionales que estamos acá como a las personas a las que se les da atención de su autocuidado porque se le da mucha relevancia a lo que son las medidas económicas se le da muchísima relevancia y obviamente también a lo que tiene que ver con salud física pero se termina dejando de lado todo lo que es salud mental vamos a ver doctora tenemos un montón de preguntas ahorita de hecho yo ya tenía más de 20 preguntas y en el chat hay 83 mensajes nuevos entonces vamos a ir abandando algunas preguntas voy a tratar de irlas agrupando y usted las va respondiendo poco a poco muy bien lo primero que quiero destacar tal vez Sandra nos ayude por eso es recordarles a todos que la lista de asistencia se pasa al final de cada sesión ahorita en el periodo de preguntas vamos a ir introduciendo lo que sería la lista de asistencia es un link que se pasa a este chat y ustedes lo copian lo pegan en el ordenador en el buscador ya sea de Chrome de Explorer de Mozilla y eso les va a llevar a un pequeño cuestionario formulario para las preguntas si ustedes han tenido algún inconveniente con esto en las sesiones pasadas como lo han indicado de forma reiterada en el chat por favor comuníquense con la fundación de forma directa ellos les van a colaborar con eso ahora tal vez Sandra les pueda poner el correo al que pueden comunicarse para que solucionemos eso pero por favor les voy a pedir que si tienen alguna duda que se comuniquen con Sandra y que no llenemos el chat de preguntas vinculadas con la existencia ahora bien bueno entre los comentarios Silvia González por ejemplo hacía referencia a la importancia del concepto de discapacidad psicosocial una de las primeras preguntas que incluyeron doctora es de Marcia Enríquez que dice que si hay alguna manera para obligar al estado a dar la atención psiquiátrica adecuada tal parece que si no es que está en riesgo por COVID la persona ha perdido el derecho a la atención en El Salvador según algunos médicos si la persona no tiene una crisis aguda no se puede atender no hay atención por primera vez solo se despachan recetas o medicamentos para quienes ya han tenido atención me preocupa mucho el incremento de cuadros de ansiedad depresión suicidio versus el vestido de pacientes en sus primeras manifestaciones esa pregunta de Marcia resume varias de las que vamos a ir asumiendo entonces tal vez doctora si le daba respuesta un poco a esa pregunta los sistemas de salud sobre todo en nuestros países como hablé con poco desarrollo que han invisibilizado de alguna manera todo el tema de la discapacidad psicosocial y la salud mental en general diría yo cuando hablamos de promoción prevención en fin es un problema serio de salud pública he tenido oportunidad de trabajar adentro del ministerio de salud y aún siento yo verá y fue un equipo que la cual me siento muy orgullosa pero aún así con todas las miradas hacia la justicia social hacia los derechos humanos hacia la mejor disposición del desarrollo de una salud inclusiva era difícil tener esa mirada hacia la salud mental son aspectos invisibilizados y el estigma hacia estos trastornos también lo hacen más complejos hay mucha situación de desconocimiento diría aún dentro de los profesionales de salud al pensar aún fíjense que he estado con neurólogos que no le dan la importancia a los trastornos mentales como un problema de salud propiamente dicho entonces eso hace sumamente complejo darle la importancia que merece la salud mental es como un pequeño espacito que no logra salir en nuestros países que no logra tener luz propia debido a todo este desconocimiento yo les diría mi experiencia en Guatemala pues ha tenido que hacer desafortunadamente mucha de la fuerza sin todavía logros sustantivos pero sí algunos y que es a nivel pues de situaciones más de tipo legal a tratar de incursionar en una ley de salud mental a tratar de establecer parámetros de acceso a la justicia por ejemplo y actualmente estamos insistiendo con la relatora de los derechos humanos con personas con discapacidad para que se pronuncie en el estado de Guatemala sobre sobre todo las personas en confinamiento y donde las que sufren todo tipo de abusos a salud mental y el asexo oportuno a la salud mental yo creo que algo muy importante son las alianzas son las alianzas de país las redes sociales que se puedan hacer con respecto a las organizaciones que se dedican al mismo tema creo que esas fuerzas son las que nos pueden ayudar a impulsar las agendas políticas sociales y de salud de nuestros países gracias doctor muchísimas gracias otra de las preguntas que hicieron de forma reiterada usted ya de cierta forma le ha dado respuesta pero vamos a ver si en que estamos es de Jenny Arbaiza y lo que nos pregunta es ¿qué considera usted que nuestros países están capacitados para brindar atención psicológica en situaciones de crisis como las que estamos atravesando actualmente a raíz de la pandemia del COVID-19? perdón se cortó un poco el micrófono al inicio que si considero yo que nuestros países están preparados para esta ayuda psicológica correcto cuando hablé y mandé una diapositiva de que esta crisis no es igual para todos definitivamente en primer lugar tenemos diferencias muy importantes verá de país a país pero hablando del contexto de Latinoamérica verá también hay algunas diferencias y algunos ejemplos a seguir por ejemplo un poco del contexto de Costa Rica verá que tiene está mucho más avanzado sobre todo hablando desde el presupuesto que se destina a la salud en general verá y sobre todo espacios por ejemplo presupuestos a la niñez a la adolescencia sumamente diferentes verá cuando hablamos solamente del contexto centroamericano verá eso va a hacer diferencia en cuanto a los recursos puedo hablar de Guatemala verá que lo cual no considero para nada que estemos preparados hemos tenido ya muchas emergencias humanitarias verá muchas crisis no tan fuertes como esta pandemia pero sí recientemente la erupción de un volcán verá hemos tenido derrumbamientos verá hemos tenido crisis importantes donde aunamos las fuerzas en estas crisis verá pero luego totalmente decae verá y como que todo se olvida y volvemos a empezar de nuevo verá no tenemos un plan sustantivo verá donde la rectoría debería recaer en los ministerios de salud en mi contexto de Guatemala la respuesta sería no verá doctora muchísimas gracias y sí es un tema que requiere bastante atención como lo decía previamente le damos mucha importancia a otros elementos sin embargo dejamos de lado la relevancia que tiene a nivel federal y el abordaje tanto estatal como social individual de lo que es la salud mental Andrea Barca pregunta ¿qué factor puede estar presente en una persona que en crisis severas tiene pensamientos recurrentes de suicidio? en una crisis perdón es que lo que nos dice es ¿qué factor puede estar presente en una persona que en crisis severas tiene pensamientos recurrentes de suicidio? bueno hay que evaluar cada ser humano ¿verdad? pero pudiéramos decir que esa persona le inunda pues sentimientos de desesperanza de minusvalía ¿verdad? de no poder seguir con su vida había que evaluar principalmente si hay un trastorno depresivo de base ¿verdad? o un trastorno muchas veces de personalidad que no le está permitiendo ¿verdad? afrontar las situaciones de la vida cotidiana sabemos que la crisis de por sí ya es una forma importante pero como mencioné anteriormente todas las preguntas alrededor de eso ¿verdad? ¿con qué apoyos cuento? ¿cómo están las relaciones interpersonales? ¿verdad? todas esas cuestiones de factores psicosociales alrededor de cada persona debemos siempre poderlos saber preguntar de una manera adecuada ¿verdad? para poder tener el contexto de cada quien ¿verdad? no es lo mismo alguien que en presente o pasado haya tenido por ejemplo abuso sexual por ejemplo ¿verdad? o una violencia crónica por ejemplo ¿verdad? no tener apoyos familiares estar en orfandad o sea muchos factores ¿verdad? psicosociales que que pueden asociarse ¿verdad? a estas a estas situaciones de pensamientos suicidas ¿verdad? el hecho de también cuando evaluamos suicidio ¿verdad? si hay ideas estructuradas de suicidio si han habido intentos de suicidio ¿verdad? muchas veces las personas le mencionan a uno si se me ha ocurrido pero nunca pienso que no lo haría o pienso que que nunca he estructurado como lo haría ¿verdad? obviamente un factor de riesgo pero el suicidio siempre son ideas suicidas y sobre todo un intento suicidio previo suicidio previo gracias doctora bueno sí como dice usted es un concepto muy amplio y además en donde incluyen una serie de factores que deben ser analizados a profundidad sin embargo bueno en definitivo uno de los elementos que podemos ver claramente es que los recursos que todas las personas como usted le decía previamente manejamos ante las diversas situaciones son diferentes entonces cuando cuando afrontamos una crisis lo vamos a hacer de forma de forma diferente en este caso específico hay personas que podrían hacer herramientas que por esos recursos o por no tenerlas podrían estar atravesando crisis digamos de suicidas tanto a nivel de pensamiento como ya de intentos como tal así es quiero recomendar en ese sentido hay una guía también importante de la OMS que es prevención del suicidio ¿verdad? entonces esa guía también es muy importante de leerla yo no me extiendo porque pues cada guía es sumamente amplia pero es una guía que puede ayudar muchísimo a entender este tema claro doctora y bueno le comento tenemos cientos de comentarios de preguntas hay solo en Zoom casi 300 personas que han estado conectadas a la sesión pero bueno por motivos de tiempo vamos a cerrar con una última pregunta que es de Cindy Cristales y que también está muy vinculada con lo que hemos estado conversando es que se puede hacer cuando existen crisis de miedo ansiedad etcétera debido a la pandemia desde casa ya que el aislamiento no permite visitar un profesional en salud mental bueno primero muchas veces hay que afrontar esos miedos con datos realistas verá qué tan realistas están siendo mis pensamientos verá en cuanto a esos temores por otro lado ayuda mucho el no retener o negar esos pensamientos verá sino simplemente que fluyan que aparezcan verá no decir no debo pensar en eso pero sí asociarlos a situaciones realistas verá a una información apropiada y como hablé anteriormente la resiliencia verá es prepararnos para ello verá las posibilidades de riesgo en una pandemia que no para todos es igual va a ser de acuerdo al riesgo que yo tenga por ejemplo si yo voy y estoy en la primera línea entre los trabajadores de salud verá obviamente mi ansiedad puede crecer porque estoy en un inminente riesgo constante verá más si no tengo como el traje preparado en fin muchas otras situaciones que van a a la par de todo eso verá el compartir las emociones y pensamientos verá también ayuda mucho todo eso pensar también cuáles cuáles cuantificar nuestros malestares también verá que cuáles son verá identificarlos algo que a mí me ayuda cuando abordo estas situaciones con las personas es llevarlos a esa realidad verdad porque a veces las ideas son muy generales muy vagas muy amplias y cuando las vamos construyendo y delimitando y poniéndolas en un contexto más realista de qué se trata verdad y qué grado verdad y lo llevamos a esos pensamientos más reales verá obviamente van disminuyendo ostensiblemente gracias doctora bueno nuevamente reiterarle que hay muchísimas personas agradeciendo la conferencia que incluso hablan de la importancia de poder digamos ampliar lo que se ha venido conversando las personas están muy interesadas en las guías en dónde encontrarlas usted ha hecho referencia a que están en la página de la ONS entonces si cuesta poco encontrarlas pero hay uno hay una área que se llama iris salud mental por ejemplo ahí hay una serie de guías muy importantes verdad y las específicas de COVID verdad algunas específicas de COVID el Lancet también mostró algunas específicas de COVID verdad la Cruz Roja también tiene otras a nivel comunitario que es parte de la exposición en cuanto a las pautas a nivel comunitario y en fin y hay específicas por países verdad España me imagino que por la situación que vivieron también ha desarrollado y tiene muy buena organización en cuanto a guías específicas pero creo que todas esas nos ayudan muchísimo verdad y sobre todo para tener herramientas y sobre todo darnos cuenta que no tenemos que ser profesionales en salud mental especializados verdad para poder prestar esta ayuda a quienes más lo necesitan verdad sino que todos nos podemos capacitar hay cursos en línea por ejemplo también si entramos a Coursera y quería también mencionarles que hay un app que como mencioné MHGAP que si bajamos el app está la guía de no está la intervención humanitaria pero muy similar para el aportamiento de las lechas en salud mental donde están todos los protocolos verdad depresión de todos esos trastornos de discapacidad psicosocial que conversé ustedes pueden bajar el app en los teléfonos y están los aspectos psicosociales de intervención también es algo muy útil y que inclusive a nivel comunitario en trabajadores de salud voluntarios yo he probado y funciona muy bien muchísimas gracias doctora bueno nuevamente reiterar el agradecimiento de todas las personas que hemos participado sé que ha sido de sumo valor todo lo compartido todos sus aportes nos hubiera gustado tener mucho más tiempo para abordar preguntas para abordar consultas para poder hablar más de los comentarios que han ido surgiendo pero bueno el tiempo es limitado nuevamente agradecerle y reiterarle a las personas que nos acompañaron el día de hoy por favor en el chat hay hay ya varias varios links para que puedan para que puedan firmar la lista de asistencia cualquier duda por favor comuníquese a la fundación ahí se las van a aclarar y bueno recordarles que la próxima la próxima conferencia de este seminario virtual será el miércoles 13 igualmente a partir de las 5pm hora de Centroamérica ese día va a estar con ustedes la magistera la menor Ramírez Montes con el tema estatus migratorio y manejo de sentimientos de xenofobia y desprotección en ascribios humanitarios entonces nuevamente doctor agradecerle no sé si tiene algún mensaje sí yo quiero agradecerles también a todos por su asistencia por los comentarios para mí fue muy difícil poder como resumir tanta información traté de abarcar desde lo individual a lo comunitario pero pues esperamos que más adelante hayan nuevas oportunidades agradecerle a todos los ponentes que han estado anteriormente he aprendido mucho a ti también por acompañarme verdad a Rodrigo en especial por todo lo que ha hecho por Guatemala especialmente y por la posibilidad en algunos momentos de permitirme intervenir y gracias por estos momentos para mí ha sido un honor gracias doctor para mí también es un honor estar con ustedes acá escucharle a usted y ojalá que nos veamos pronto en el camino un saludo para todas las personas y como lo hicimos en la primera sesión tal vez podamos brindarle un aplauso a la distancia a la doctora un aplauso para la doctora por todo un aplauso para todos y ojalá un aplauso para todos y que todos tengan el mayor bienestar posible en esta situación complicada gracias hasta pronto excelente doctora muchas gracias y con esto cerramos la sesión del día de hoy don Rodrigo gracias muchas gracias a todas y todos nos vemos el miércoles hasta luego gracias hasta pronto gracias